La ciclista olímpica Daniela Larreal falleció en Las Vegas, donde se había exiliado tras recibir graves amenazas en su país. Daniela Larreal Chirinos, una de las deportistas más importantes de la historia de Venezuela, vivía exiliada en Las Vegas. El lunes 12 de agosto no se presentó en el hotel de la famosa ciudad de Estados Unidos donde trabajaba. Pasaron los días y no aparecía, así que este viernes la policía, avisada por algunos compañeros de Daniela, acudió al apartamento en el que residía la ciclista. La encontraron sin vida. Según todos los indicios, estaba muerta desde el domingo 11. Según las informaciones publicadas por varios medios de comunicación suramericanos, las autoridades de Nevada, estado al que pertenece Las Vegas, atribuyen la muerte de Larreal a una presunta asfixia. Según esas fuentes, durante la autopsia del cadáver se habrían encontrado restos sólidos de comida en su tráquea, por lo que no se descarta un posible ahogamiento. No obstante, la investigación todavía está en curso y no se conocen las causas oficiales del deceso. La noticia del fallecimiento de Daniela Larreal ha causado gran impacto en su país. No en vano se trata de la única deportista venezolana que ha participado en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y Londres 2012. En su modalidad, ciclismo en pista, logró cuatro diplomas. Hija del también ciclista Daniela Larreal, Daniela nació en Maracaibo el 2 de octubre de 1973. Comenzó a labrar su gran palmarés en 1990, cuando obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos. Luego, además de sus participaciones olímpicas y de numerosas preciasmas en competiciones internacionales, se proclamaría campeona en los Juegos Panamericanos y del Caribe de San Salvador en 2002.